Gracias a todos los que asisten a los alcaldes, alcaldesas, presidentas del Consejo Social de la Universidad, presidentes de la Diputación y a todo el equipo, tanto de la UPO como de Andalucía, Emprende. Es verdad, Feria, que Monse tiene el pelo más corto, que es la viñeta. Digo gracias por la iniciativa y por echar a andar. Lo primero que tengo que hacer, tras las palabras del rector, es sumarme a la defensa, a la reivindicación de la universidad pública en Andalucía y en nuestro país. Contamos con un gran sistema universitario público que hay que proteger, cuidar y mimar. Y, entre otras cosas, para protegerlo, para garantizar la igualdad de oportunidades, que todos los jóvenes puedan dedicarse a estudiar al margen de sus recursos económicos, una de las iniciativas por las que apostó el Gobierno y el consejero de Economía, buen conocedor de esa universidad pública, y con grandes aliados como el rector de la Pablo de la Vide, lo que pusimos en marcha fue la bonificación al 99% de las matrículas para los jóvenes que estudiaban. Y esa es la fórmula para que el talento se quede en las aulas y no se condicione a los recursos y a las cuentas corrientes que haya en casa y en las familias. Así que yo me sumo a esa reivindicación. La universidad pública en Andalucía ha sido una de las revoluciones y de los cambios de esta tierra. La Andalucía de hoy, que además de poder, debe dar el salto en el que está en condiciones de protagonizar, es lo que es, entre otras cosas, porque ha habido mucho talento que se ha canalizado a través de nuestro sistema universitario. Se ha democratizado con diez universidades públicas en todos los rincones, algunas como estas, jóvenes y dinámicas, y han permitido que en cada rincón de nuestra tierra haya, en cada provincia de Andalucía, una universidad pública de calidad y que está facilitando que ese talento, a través de la Casa del Conocimiento, que es la universidad, tenga un retorno social, como reivindicaba el rector. Así que vaya por delante ese reconocimiento y esa defensa de la universidad pública en Andalucía y en nuestro país. En segundo lugar, no es casualidad que hoy estemos aquí. Lo primero, la historia. Hace años ya, que Andalucía entendió que el emprendimiento, más que una posibilidad, era una obligación y una necesidad. Estaba ahí el desarrollo económico de nuestra tierra. Y hoy contamos con 262 oficinas, CADE, en toda Andalucía, como esta, como la que hoy hemos inaugurado oficialmente, aunque ya venía funcionando. Y además tenemos una ley que está en el final del trámite parlamentario, esa ley andaluza del emprendimiento, que va a marcar un antes y un después y que, entre otras cosas, va a permitir una cartera de servicios importante para nuestros emprendedores, con prácticamente 15 servicios. A su disposición. Es decir, Andalucía ha hecho los deberes en estos años, siendo conscientes que en el emprendimiento estaba el salto cualitativo, la posibilidad de generar riqueza y de generar empleo. Tenemos un tejido productivo de tamaño mediano-pequeño, pero tenemos una capacidad de emprender, de start-up, de spin-off en toda Andalucía, que son las que están permitiendo, entre otras cosas, que nuestra balanza comercial sea positiva, acercando la innovación y la investigación a todas esas empresas y microempresas y que, por minuto, estemos vendiendo en el mundo, en un minuto, 58.000 euros. Eso permite tener 31.000 millones de euros de exportaciones y que el año 2018 batamos el récord de nuestro PIB y lo situemos en 166.000 millones. Y de todo ello hemos hecho un análisis de cómo hemos llegado hasta aquí y cómo es el tejido, cómo son nuestras empresas y cómo echan a andar. Y si uno mira el año 2017, una de cada cuatro empresas que se creó en Andalucía la hicieron, tenía origen universitario. Estaba fomentada por universitarios. 13.000 de esas empresas que echaron a andar en el año 2017, su origen estaba en nuestras universidades públicas que estamos hoy reivindicando. Si eso es así, Andalucía Emprende, nuestros CADE, la Consejería de Economía, tiene que estar donde está el motor y donde está el dinamismo y las ganas de emprender y las ganas de crear tu propio negocio. Que siempre hay que fracasar para después tener éxito. Los grandes proyectos empresariales de éxito tienen en el camino momentos donde se hinca la rodilla y uno se levanta con más fortaleza. Eso suele pasar en todo. También en la política. Y es ahí, en la universidad, donde entendíamos que teníamos que acceder y estar. La primera universidad pública andaluza que abrió sus puertas un CADE fue en Jaén, otra universidad joven y dinámica que este año cumple 25 años. Tras eso, llegamos a un acuerdo con la Universidad de Málaga y la Universidad de Granada para poner dos centros de asesoramiento y de información. Y hoy, la Pablo de la Vida cuenta también ya con su propio CADE. Y estoy convencida de que en los próximos meses, tanto la hispalense, Almería, Huelva, Cádiz, bueno, esto será ya imparable. Hemos firmado Córdoba hace unos días porque ese 25% de los emprendedores se puede multiplicar y por mucho. El segundo elemento que hemos analizado es que el retorno económico y social que tiene cada euro que destinamos al emprendimiento en Andalucía se multiplica por ocho. Por cada euro que destinamos al emprendimiento en nuestra tierra son ocho que vuelven a la economía y en ese compromiso social a la sociedad andaluza. Por lo tanto, la rentabilidad, tanto económica como social, es evidente. Y está siendo un ejemplo, esa apuesta por el emprendimiento también, de lucha por la igualdad. El 42% ya de las nuevas iniciativas están protagonizadas, dirigidas e impulsadas por mujeres y especialmente por mujeres jóvenes. Creo que con esos tres elementos uno entiende qué hacemos hoy aquí y por qué estamos en la Universidad Pablo de Olavide. Y además lo hacemos poniendo las luces largas en el horizonte de lo que somos capaces de generar, de crear. Hemos visto seis proyectos en la mañana de hoy. Seis proyectos que además son capaces de compatibilizar al profesor y el alumno con dos iniciativas compartiendo el co-working. Hemos visto humanidades, historiadores, con iniciativas de emprendimiento. Algo que nos puede parecer, veo, a algunos de los asistentes sorprendiéndose. Sí, sí. Dos licenciados en historia con un proyecto de investigación, de innovación y de emprendimiento dedicado al turismo en la provincia de Sevilla. Es decir, la capacidad de crecimiento es enorme. Y esa oportunidad que nos abre la revolución digital queremos que tenga un retorno en nuestra comunidad autónoma. Yo sé y escuchando al rector veía desplazarse la incertidumbre, los desafíos y los retos. La revolución digital y las palabras que seguramente hay el presidente de la Diputación manifestó generan ciertas amenazas de destrucción de empleo, de destrucción de algunas profesiones, pero también tiene la oportunidad de la generación de nuevas profesiones, de nuevos retos, de descubrir el valor añadido de muchas cosas que venimos haciendo y que se pueden transformar en mayor riqueza y en mayores oportunidades para toda Andalucía. Y como lo hemos hecho bien en estos años juntos, lo ha hecho bien la universidad, lo han hecho bien las empresas, lo ha acompañado el Gobierno de la Junta de Andalucía, hoy tenemos la oportunidad de decir que para esa revolución digital, y no lo digo yo, lo decía, un responsable de una gran empresa digital española hace unos días en un foro de un medio de comunicación, Andalucía está en condiciones de hacerlo y está en condiciones de protagonizarlo. Y esa revolución digital la vamos a convertir en el segundo salto histórico de la etapa moderna de esta tierra. El primer salto a la modernidad fue la exposición del 92. Ahí nos subimos, nunca mejor dicho, a la alta velocidad, nos subimos al Parque Cartuja 93, a la apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación. Pero hoy, 25 años después, tenemos la oportunidad de que aquel salto a la modernidad hoy sea el salto a la convergencia y que nuestra renta per cápita, nuestro nivel de ocupado y nuestra tasa de desempleo, nuestro nivel de crecimiento económico y de bienestar, se sitúe en la media española y en la media europea. Y ese salto a la convergencia, entre otras cosas, va a ser posible por la apuesta por el emprendimiento, por la apuesta por el talento y por la apuesta por ese tejido productivo, combinado entre ámbito universitario y ámbito empresarial, que nos dé el salto definitivo. Así que, gracias a Lola VIDE por apostar por la red de CADE. Sabéis que es una apuesta segura. La gran mayoría de los proyectos que superan los dos años desde su nacimiento tienen mucha más garantía de hacerlo si están bajo el paraguas de la red Andalucía Emprende y de la red de CADE y, por lo tanto, vamos a transitarlo juntos en ese camino low cost, pero que después tiene un rendimiento económico y social enorme. Con muy poco, se construye mucho. De cada euro, se retornan ocho y eso permite generar muchísimo empleo, que es lo que Andalucía merece y necesita. Así que, gracias a Lola Pablo de la VIDE y gracias a todo el equipo de Andalucía Emprende. Gracias.